Ok, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a ver potencia compleja, factor de potencia, y vamos a, en el caso de factor de potencia, vamos a ver la corrección del factor de potencia. Entonces, tenemos que en un proceso de producción, es el problema 6, en un proceso de producción, los motores consumen 50 kW, recuerden que es potencia promedio, a un factor de potencia, un PF, de 0.8 atrasado. Y eso lo consumen de una línea de 220 ángulo de 0 volts RMS, a 60 hertz. Queremos subir el PF a 0.95 atrasado también, ¿eh? ¿Por qué es atrasado? Porque es una carga inductiva, inductiva es que son de motores. ¿Cómo lo vamos a subir? Con un banco de capacitores. Queremos saber de qué tamaño es ese banco de capacitores, es decir, de cuántos farads, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito, para que veamos cómo se ve esto. Tenemos nuestra nube, ¡uh! Eh, sale nuestra línea. Aquí está nuestra carga. Esta carga consume 50 kW, a un PF de 0.8 atrasado. Y le vamos a colgar un banco de capacitores, que no sabemos cuánto es. Por aquí va a fluir IC. Por aquí fluye IL. Por aquí fluye IL. Y S le vamos a poner. O I de T, de la línea de transmisión, como le quieran llamar. Aquí tenemos nuestros 220 ángulo de 0 volts RMS. Recordemos que esto está a 60 hertz. ¿Ok? Bien. Vamos a ponerle, a este subíndice, vamos a ponerle I de T, para que vean que sea la de transmisión. I de T. Bien. Entonces, comenzamos. Quedamos que la potencia de la carga son 50 kW. Eso no nos queda, a nadie duda, ¿no? Quiero que observen dos cosas bien importantes. El factor de potencia original es 0.8. Y esto tiene como consecuencia que θ menos φ sea igual a el arco coseno del factor de potencia. Cuando yo le saco arco coseno a 0.8, me da 36.87. Puede ser positivo o negativo. Pero, como es atrasado, es positivo. Y el factor de potencia nuevo, de 0.95, también me da un θ menos φ nuevo. Es el coseno de 0.95. Y eso es 18, 19 grados. También es positivo, por lo mismo, porque son atrasados. Entonces, ya tengo mis dos angulitos. A este le vamos a poner el subíndice. New de nuevo. Y a este también le vamos a poner el subíndice de nuevo. ¿Ok? Lo vamos a poner entre paréntesis. Este también es φ nuevo, φ nuevo. Ok. Y en esta línea están los que son viejos, los old. Old. Ok. ¿Qué sigue? La potencia reactiva vieja se calcula, es un formulazo, como potencia promedio anterior o vieja, por la tangente de θ menos φ. Viejo, eso no le pusimos subíndice. Pues el primero, el de... el θ menos φ que corresponde al factor de potencia anterior. El de 36.87 grados. O sea, son 50 kilowatts por la tangente de 36.87 grados. Y eso nos da 37.5 kilobarres. Recuérdense que la potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivos. Barres. Aquí son 37.5 kilos de esos, ¿no? Bien. Ahora vamos a calcular la potencia reactiva nueva. Es decir, después de que pongamos el banco de capacitores, ¿qué haría o qué hará la corrección del factor de potencia? Ese. Ese va a ser la q nueva. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la potencia promedio vieja, tangente de θ menos φ, nuevo. Entonces, 50 kilowatts por la tangente de 18.19. y eso me da 16.43. Otra vez son kilobarres, ¿eh? Entonces, la diferencia entre q nueva menos q vieja es la potencia reactiva del capacitor. Si yo pongo el capacitor, lo cuelgo, lo conecto a mi carga, la de 50 kilowatts y factor de potencia de 0.8, cuando yo la cuelgo, la conecto, esta no estaba conectada, pero ya la conecté. Perdón. No estaba conectada, pero se la conecto. ¿Cuál es la potencia reactiva? El cambio de potencia reactiva q nueva menos q vieja pues es la q del capacitor y eso se calcula pues restándolas, ¿no? Entonces, la restamos y eso, además de que ahora vamos a hacer la resta de los dos numeritos, estos dos, en el orden que dice ahí, q nueva menos q vieja también es una fórmula que es menos b rms, noten que es magnitud, ¿eh? por omega por c. Entonces, la resta es menos 21.070 es igual a menos 220 al cuadrado, 220 es este 220 es este 220 de aquí, por la omega que es 2 pi 60, 60 hertz por c. Donde, pues, obviamente c es a quien no conozco, ¿verdad? Entonces, procedemos a despejar c. Y, bueno, pues, ese despeje ya lo harán ustedes, ¿no? Nada más quiero que noten que el signo menos se va. Al ser negativo de ambos lados, pues, multiplican por menos 1 toda la ecuación y el signo menos ya nos olvidamos de él para no confundirnos, ¿verdad? No hay capacitancias negativas. Y aquí nos va a dar el valor del capacitor, no nos va a dar menos j8, no, 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 nos va a dar el capacitor en faradios. Entonces, hacemos la cuenta, ya la hacen ustedes con calma, y nos da 11 55 microfaradios o 1.155 milifaradios. y ese es el tamaño del capacitor o banco de capacitores que tenemos que conectar a nuestra carga. Obviamente, no son, puede ser un capacitor esos chiquititos, ¿verdad? Tiene que ser un capacitor de los de botes, esos monstruosos, por la potencia que va a manejar. Que son, ahí dice, ¿no? Tiene que manejar 21,070 kilobars, ¿ok? Esto de aquí está medido en bars. Entonces, pues, si está, tiene que ser, repito, un capacitor, pues, de potencia, ¿no? Literalmente. Y eso es la colección de factor de potencia. Así de sencilla. Y bueno, pues, ahorita hacemos otro problema.